De los corridos favoritos que atraemos en el repertorio se llaman Omega y así suena su compo Luis Sorduño Viejo, Jalés de la Greña Como el Nidyan con el blanco y negro Casi en la sierra o en un desierto me verán Soy de Culiacán, con los rusos no se juegan Nos ponen al Calle Omega, salen a la frontera y la voy a cuidar El sombrero no se moverá y aunque va de lado nunca se caerá Conquitos como el agua y aceite Pero somos de la misma gente al patrullar Una yunguizán, aunque lo ven en la baja Es alto el nivel que carga desde el valle a la sala de arreglos Sin frenar, se instalaron y se quedaron Va de nuevo a la limpieza general Con el mismo mando y el nuevo equipo Ya llegó un mayo y su calorcito a la ciudad Se pueden quemar La pistola del Omega Trae consigo una leyenda En el cañón van las letras, se puede apreciar Los que o a los hombres desigual Pero os amo el golpe, quien los hizo igual No se me cuate rifle de un lado Traigo fusiles de largo alcance pa' pelear Junto a mi carnal A mi derecha está quizás Y me tomo de pisa, de volada pa' solista Pa' ver quién se va Que Dios los bendiga por igual Y que el diablo no me los vaya a olvidar